Hola amigos, mi nombre es Mauro El Barracín y como bien están viendo, esto no es el conurbano bonaerense. Esto es Salta, tres cerritos específicamente. Y hoy vamos a hacer un nuevo video, un nuevo capítulo de una sección que les gustó mucho a ustedes. No voy a andar en Ferrari, pero sí voy a vivir como un gánster en la ciudad de Salta. Chipetas, comida gourmet, mansiones, la que nos merecemos. Champagne con pizza, pa. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es Harry Coach? El protagonista de este video. Y a lo largo de este clip van a conocerlo un poco más. Así que sin más, espero que les guste. Antes de seguir les quiero mostrar la casa de huéspedes. El lugar donde estoy alojándome yo, ¿no? Porque si bien acá está la casa, mismo que es, que ya la vamos a recorrer. En realidad yo estoy durmiendo ahí, que es la casa de invitados. Y viene todo el sendero lindo que tengo para subir. Y lo que está atrás, acá hace más frío de lo que hace afuera. Hay como un microclima. Y es porque está casi en el cerro, ¿ven? Allá hay un cerro, ya hay un cerro ahí. Es una locura. Pero bueno, subamos a ver dónde estoy alojándome a la noche. Esto es un lujo. Ahí ya empieza el cerro. Vamos ahí. Tengo un poco de pánico que vengan un lobisón o algo así, pero... Después de ver esto, miren la vista que tenés acá. Floja vista, che. Miren lo que es eso. Bueno, bien. Entré a la casita y miren, este es el living. Está un poco desordenado porque llegué ayer y ya lo usé un poco. Pero miren lo que es. Muchos cuadros. Toda la propiedad se caracteriza por tener muchas cuestiones artísticas, plásticas. Vamos a hacerla rápido porque esta no es la principal. Pero ven, acá está mi... Mi valija, ven que dormí. Yo llegué ayer. El baño acá. Y acá está la cocinita, ven. Una cocina común. Vean, me puedo hacer café, lo que sea. Tengo una graderita tipo frío bar acá. Me compraron cosas para que yo tome eso, no lo compré yo. Un animal, en todos los detalles, coach. El barrio Té Cerritos es donde estoy parando. Tiene unas casas bárbaras. Es un barrio que yo no conocía. Miren, están los cerros. Allá atrás también. Es un barrio de lo más lindo que vi por acá, por Salta. Muy verde, muy tranquilo. Parece San Isidro, pero con montañas, con cerros. Y la parte del otoño lo hace más viola todavía. Tan fachero este lugar que ponele, vas a un árbol y tenés mandarinas, ven. Mandarina, te llevas un kilo gratis, pa. Qué lujo. La cámara va a estar a cargo de mi compañero. No, por la vuelta, por la vuelta. No, por la vuelta no, dale. Mi compañero podrácito. El hipo me va a la barista. ¿Cómo estás tanto tiempo? Bien, hermano. Estoy acá, viste, en medio de los flequillos. Creo que se aprecia. Pero lo que me hace flayar es esta vista que tenemos, amigo. Es como hermoso, hermoso. Y eso que no se ve en las montañas más altas. Me sorprende que vos, siendo de acá y habiendo visto eso toda tu vida, te sigas conmoviendo los cerros. Lo que pasa es que pasé de estar en una etapa donde era pesimista y no me he dado cuenta de la belleza que tenías alrededor. Y ahora estoy tratando de hacer ese ejercicio, de como de apreciar la belleza en todos lados, viste. Esto era una cancha de pádel, ven. Pero como no la usaban, la hicieron tipo un paticito, tipo una plaza. Miren el nombre que le puso. Plaza Henry Couch. Mala di Henry porque yo quería jugar un partidito de pádel con vos. Y me hiciste una plaza, pero está hermosa. ¿Y esto qué, dónde estamos? Acá estamos en mi escritorio, acá trabajo. ¿Este es como la oficina? Este viene a ser como donde hago home office. Home office, a ver, mirá, mostrame por acá, por ahí, ¿sí? Veníte por acá, amigo, mirá este teléfono, el delantí, de la abuela. Tiki 44849804. Ah, esto es un tintero de tinta china. Ese es de mi abuelo, ¿qué tal? Qué lujo. Con esto escribía. ¿Con esto escribía tu abuelo? Sí, sí. ¿Corte de plumita? Sí, sí. ¿En este mismo lugar? No, no, en su casa. Ah, la timba, caballo. ¿Ves esto? ¿Esto es lo que lo sacaste, nene? Esto, esto me lo regaló una persona a quien yo guié en la vida, en un laburo muy importante. Y cuando terminó ese laburo, me trajo esto de regalo. No, mirá. Y me dijo, quiero que tengas esto que es lo más valioso que yo tengo. ¿Cómo se ve ahí? Uh, se ve re zarpado, caballo. No, se ve, pota, se ve muy zarpado. Eso usaba mi abuela para ir al teatro. Ah, para el teatro corte así, corte... Hola, hola, ¿cómo estamos? Corte para ver la ópera, pero... Sí, sí, sí. Ah, no, ¿para qué está tu abuela? Mirá. ¿Mi abuelo sabe lo que hacía? Así, sí. Hacía así, boli. Qué flash es este cuadro. Este es el que más me conmovió acá de los que vi, eh. Ah, y otro mismo aparecido, mirá. Mirá. ¿Qué es esto? Ese es un baile. Uh, qué lujo. Una noche de gala. Pero, parecito, pará, te quiero grabar a vos, porque estas cosas son más, más, como... Más hippies, digamos. Más hippies, no, sino más sensibles sos vos a esto. Es un... Es hermoso, es como agua, boludo, lo que estoy viendo. Sí, la verdad que me trae... Es como... Es como si yo te sacara un pensamiento de la cabeza, pum, lo tiro ahí. ¿Qué se siente, rico? Ergonómico, ergonómico. Dale, los pibes que va ahí no saben lo que es ergonómico, a ver. La verdad que está bastante cómodo. Siento que le puede venir muy bien a mi columna. A la columna, ¿qué te la pone recta? Por ahí. Pasa que mi posición prefería es esta, viste, así como... A ver. Tucu, tucu, tucu. Ah, es para evitar, así te hace mal al cuello, amigo. Sí, pero bueno, te ponés una almohadita ahí, ponéle, y... Ah, qué sé yo, hombre. Ah, claro. ¿Es otra cosa? Es un viaje de ida, mío, claro. A ver, a ver. ¿Qué se siente? Sentís como... ¿Cómo la sentís? Como que te disolves en la comodidad, viste. Este es nuestro lugar de estar. Acá comemos habitualmente. Este es mi lugar, en este lugar. Este es el lugar de estar. Este es un comedor que se usa mucho. ¿Cómo se elige el comedor? Y perdón la pregunta, pero ¿cómo se elige? La verdad se elige de acuerdo al clima. Es decir, acá, como vivimos en un lugar que ya vamos a ver afuera, muy lindo en la afuera de la casa, tratamos de comer mucho cerca de la naturaleza. Acá tenemos, bueno, ahí ves donde ver algo de televisión, pero esta casa tiene una característica que te va a sorprender. ¿Cuál? En ningún lugar donde se come, hay televisión. Nosotros nunca comemos con televisión, porque la televisión te saca del eje, primero, de la charla, y segundo, dejas de perder concentración en los sabores y en lo que es comer y tomar algo rico, etc. ¿Sabés que tienes razón, boludo? Miren esto, esto no puedo aguantar. Miren la cantidad de platos que tiene. Yo tengo tres jueguitos. Ah, el Vicky, si por el Itaki le gusta esto, qué lobo. Linda, uh, mirá el equipo de audio que tiene para la pieza, hermano. En un lugar así yo puedo meditar, porque él me dice, no, tenés que... Y yo mirá, acá sí, con esa televisión, con eso, ¿sabés cómo medito? Me conozco a mí mismo, todo. Tenés espacio, ¿no? Como para estirar los brazos, así mirá. Ya sé que estás un toque transpiradito, pero te juro... Ah, no, no estás transpirado. Un cachito. ¿Te gustaría tener esta... ¿Te gusta cocinar a vos por ahí? Me encanta, me encanta. Pero, o sea, soy muy vacío cocinando. Garbanzo, verduras al vapor y... Le errás. Le errás. Hasta en la comida, Letizia. No, no sé qué haría con una cocina tan grande. Pero le errás. Me entendés que yo te tiro el centro ahí para que te luzca y me decís hago garbanzo por ahí. ¿Cómo crees que te salve? Le estás cerrando, che. ¿Esto qué? ¿Para venir a una cita en tu propia casa? ¡Qué lujo! No, no, es la mejor vista de la casa. Ahí está. Acá, la verdad, comemos cuando estamos solos por ahí con mi hija y como que nos queda cerca si cocinamos algo entre nosotros. Es como decir vos, es para una comida como muy íntima, muy personal. Ahí es donde yo le dije que bebía yo. ¿Vieron que le mostré al principio? Y miren, ¿qué estás haciendo, amigo? ¿Te gusta? ¿Te vas a atirar? No, amigo, no me gusta el agua fría. ¿No te gusta el agua fría? ¿Sabés que es un método de meditación a vos que te gusta todo eso? Sí, pero no, no. Te hace bien el agua fría. Te hace sufrir, a mí me hace sufrir. Pero vos que te gusta sufrir, tirarte el agua fría, te calma. Sí, sí, tiende que es ese. Kuch, ¿esto qué parte de mí? ¿Me explicás? Bueno, este es nuestro jardín. Desde acá, ese es mi dormitorio. Está totalmente alejado de la calle. O sea, nosotros estamos acá y nadie sabe que estamos, nos sentimos ruidos, escuchamos los pajaritos a la mañana, bueno, nada. Este lugar lo usamos mucho, la pileta. Esta casa tiene la suerte y la ventaja de que acá nacieron mis hijos y la supieron disfrutar desde chiquitos. Yo creo que eso ha sido, es un gran plus de esta casa. Porque muchas veces uno accede a una casa grande siendo viejo, como soy yo, pero sin que nuestros hijos puedan disfrutar el día a día. Bueno, acá lo disfrutaron, jugaron, nada. Esta parte del frente, qué lindo césped, ¿no? Que es una naturaleza, hermano. Está para hacer un partidito de fútbol. Acá vamos a traer un fútbol, ¿eh? Vamos a jugar a la pelota, Henry, ¿eh? Da la flor nacional argentina, loco. Ah, mirá. Mirá el tamaño que tiene, a mí esto debe tener más de 100 años. Es una locura, mirá. ¿Cómo conectás con la naturaleza vos, eh? No hay nada más hermoso que cuando te comes unos hongos, amigo, abraza a un árbol. ¿Sí? ¿Pasa? Sentís cómo pasa la energía por el árbol, viste, así. ¿Con el hongo pasa eso? Sentís todo, boludo. Poné las manos, ponéle, y sentís una electricidad que fluye por el árbol, así. ¡Qué flash! Sí, o sea, como que gira, viste, va del suelo hasta las hojas y así, hermoso. ¿Pasa por tu cuerpo? Pasa, te transmite, boludo. O sea, lo abrazas y encontrás como tranquilidad, viste. No necesitaba otra cosa más que abrazar un árbol. Momento, drogón. Una verdadera jipeta, papá, eh. Esta es una verdadera jipeta. Mirá lo que es esto. Es bien la jipeta de la jipeta. Arrebatado dando vueltas en la jipeta de verdad. Qué lujo, miren por ahí, ahí. Eh, por ahí, hay una jipeta que vas a poner en el celular. ¿Cómo es la corio? Mirá lo que es. Subiste, subiste acá, mirá. Subiste ahí. ¿Qué se siente? ¡Vamos, el cuervo, loco! Un Mercedes. ¿Qué año es este? 1974. Auto raro y hermoso. ¿Pudiste comprarte todos los autos que quisiste en tu vida? Creo que sí. Creo que pude acceder a la mayoría de los autos que quise. Quise tener convertible y lo tuve. Así que nada, nada. Pero la verdad que siempre para mí el auto fue una herramienta de trabajo. Por mi profesión, por lo que yo hacía, el auto era viajar, trabajar, hacer cosas. Y era parte de lo que me tocaba hacer. Pongo esta toma de dron para que tome noción de lo inmenso que era ese terreno. Lo grande que era esa mansión. Porque si no, no se va a llegar a apreciar del todo. Miren todo el espacio verde que hay. La cancha de padre, la plaza Henry Coach, perdón. El quincho, la pileta, todo el chalet. Pero esto sobre todo quiero que vean. Miren atrás. Tengo tremendo cerro atrás mío. No es joda, estaba el lobisón atrás mío. Una belleza. Bueno, ahora sí ya la chipeta se fue por ahícito. Pero acá el compañero nos va a llevar. ¿Dónde nos vas a llevar, papá? Ahora vamos a ir al Cerro San Bernardo. Pero vamos a pasar por el Cerro de la Virgen. Miren como empieza el cerro, che. Pero antes de seguir, miren que bello este camino. Ayer jugó Almirante. Y Henry Coach, uff. Henry Coach se habilitó una tele medio chiquita. Miren lo que era. Así que nada, nos rompieron el orto. Pero Chaca nos ganó. Uh, qué lujo. Pero gracias Henry Coach por la tele. Miren lo que es esto, hermano. Es un privilegio. Vivir acá, vivir en Salta es un privilegio. Es un privilegio totalmente. Mirá lo que es este camino. Uh, qué bello, hermano. Nos vamos para arriba, loco. Encima Coach en un rato me va a dejar por primera vez manejar una chipeta. La verdad estoy muy entusiasmado, ¿no, Coach? Obviamente, vamos a manejar. Miren, acá Henry me está haciendo la segunda para que maneje una primera chipeta. Qué lujo. Nunca manejé un auto automático, Henry. Más fácil. Es más fácil. Te olvidás del pie izquierdo. Y así hacemos los viejitos. No, no, no. Tiene muchos chiches. Es una chipeta, digamos, de las que yo no vi muchas de estas. Esta es una verdadera chipeta americana. Reamericana, miren cómo tiene acá para agarrarse. ¿Esto qué tiene acá? Lo que pasa es que cuando sacás todo el techo, tiene una jaula de antivuelco para evitar los accidentes. ¿Qué? ¿Se saca el techo? Se sacan todos los techos y queda totalmente descubierto. Qué lujo. Mirá la pantallita. El aire es hermoso. Bueno, arrancamos, papá. Pará que me pongo el cinturón. Pará que me acomodo porque también está a tu altura esto. A ver. Bajo un poquito esto. Esto como se va. Esto, haciendo un poquito más para adelante. Ahí va. Ah, qué lujo. Maneja como las viejas. Maneja como las viejas. Está muy... Ahí. Esta la posición. Ahí. Chucu, chucu. Listo. Ha quedado todo grabado. Es para que quede... Y sí, papá, que no es verso esto. Despacio. Estamos... Uh, qué lujo. Estoy manejando una chiqueta, papá. Ah, no, no, no. Es una... Una... Un lujito esto. ¿Cómo la ves, coach? ¿Me ves cuando sea grande tener una de estas? No, tenés que tener ahora que sos joven. No esperas de ser grande. Vos no me cagás, amigo. Vos no me cagás. Esto que tengo que hacer en las bajaditas. Tengo que reducir la velocidad. Ah, no, sí. Es una curva esto. ¿Dónde sigo? ¿Para allá? Sí, sí. A la derecha. ¿A la derecha? Qué lujito. Qué lindo esto, mi. Ah, re verde. Acá encontrás los bichos que quieran, ¿no? Tipo, mucho animalito, ¿no? No estoy en el caso de un víbora. ¿Una víbora? ¿Saben qué? Busqué esta cipeta en Google. ¿Quieres saber cuánto vale? Es... No, no es obsceno. Porque se la ganó, se la compró legítimamente. Pero lo digo porque tienen que tomar noción de lo que manejé. 120.000 dólares. Nunca... No sé lo que es esa cifra, hermano. ¿Esto qué barrio? Barrios nuevos son, ¿no? Estos son, sí, son country. Country de Salta. A vos no te gustan mucho las country, ¿no? No, no. No me gusta que me controlen a qué hora entro, quién entra, quién sale. Me gusta tener libertad. Yo amo la libertad. Y creo que vivir en un country es vivir controlado. Es como vivir en un edificio donde el portero sabe qué haces, qué no haces, con quién estás. No puede invitar mucha gente, tenés que saber... Sí, tenés que... Creo que uno pierde una parte importante de la intimidad. Es cierto que gana una parte importante de seguridad. Pero no es lo que, en mi caso, más me atrajo. Y siempre preferí vivir en casa, fuera de la casa. Es que los country no dejan que la gente circule, la gente común. Y muchas veces tienen que rodearlos, caminando kilómetros, cuando en realidad deberían ser de libre paso. Porque las calles son de todo. No hay unos cuantos. Hay unos cuantos que quieren asegurar no sé qué. Che, Henry. ¿Alguna vez te propusieron para hacer Sugar Daddy? Sí, pero yo, ¿sabés qué? Soy conedulcorante. Nada de Sugar Daddy. ¿De verdad? ¿Nunca? ¿Nunca? Muchos me querían de Sugar Daddy, pero no hay forma. ¿Y cómo agarran? ¿Te mandan mensajes y te dicen...? Los afectos no se compran. Los afectos se consiguen, se obtienen. Por eso, en Sugar Daddy, acá, por ahora, no. ¿Y Leret? No, no. Tranquilo. Sí, Leret y Leret. En Leret y todo en pesos, papá. Que vayan a trabajar. Así llegamos al Cerro San Bernardo. Qué vista, ¿eh? Acá sí que la verdadera vista, ¿eh? Toda la ciudad. ¿Quién es Henry Coach? ¿Y por qué? Estás en las redes. Estás en la contraria un poco de la gente. Bueno, yo les cuento. Yo empecé a trabajar desde muy joven. Me recibí con 22 años. Ya era ingeniero. Trabajaba en una empresa muy grande. Y para hacerla corta, llegó un momento en la vida en que yo dije, bueno, tengo un montón de conocimientos, de experiencia, de ganar, de perder. Y decidí dejárselo a ustedes, a los jóvenes. ¿Por qué? Porque quiero que usen mi experiencia de vida. Que los golpes que yo me di me duelan a mí y no a vos. Esa es la idea. En Argentina, vos y yo, vamos por mucho más. Hermano, escuchame, Henry. Vos haces como, sos coach, haces como tutorías, como con tus canales de YouTube. ¿Dónde te puede seguir la gente? A mí me puedes seguir en Instagram como Henry Coach. Bien. En YouTube como Henry Coach. Y en Spotify como Henry Coach. Tengo un canal que se llama Váimos por Mucho Más. ¿Vos sabés cómo te conocías vos, Henry? ¿Cómo? Estábamos con el uno de YouTube, Damián Cook. Con un crack de YouTube, Fernando Recia en Resistencia a Chaco. En una tarde calor, 50 grados. Nos pusimos a ver tus videos porque los recomendó Fernando Recia. Y dije, no, tengo que visitar a ese loco. Así que lo mínimo que puedo decir es Fer Recia y Damián Cook, pero sobre todo Fer Recia que lo trajo a la mesa, que fue el productor de este video. Muchas gracias por hacerme conocer a Henry, que es un animal. Henry, mandame un saludo a Fernando y a la gente. A Fernando. Le mando un saludo especial a Fernando y a todos ustedes chicos. Todos ustedes chicos que sueñan que de alguna manera Mauro los ayuda a crecer y a hacer más. Hacer más, hacer más, de todo sentido. No solamente, mucha gente cree que el éxito es el dinero. El éxito es ser grandes pibes, grandes pibas. Así que confía en vos, confía en Mauro. Vamos, vamos juntos. Vamos por Mauro.